Por su parte, Margarita Zavala reiteró su rechazo al uso lúdico de la marihuana, pues considera que el cuidado de la niñez también implica el combate a las adicciones. La candidata independiente firmó los compromisos del movimiento MX por la niñez en el Museo de Memoria y Tolerancia. Ahí aseguró que los niños, las niñas y los adolescentes son un tema central durante su campaña. Imagen Noticias con Yuridia Sierra, lunes a viernes 2 p.m. Participa en Imagen Televisión.